4.20 en la mañana, guachiringa y la Hillary andan en la desvelada Aquí está Pancho Paul, anda viendo a ver que agarra Vengan chequen su canal y su nuevo contenido Está bueno el desmadre que estos locos están metidos Pura gente de Tijuana y no olviden suscribirse pa' que suene la campana Yo me llamo Rafael Martínez y toco la batería en Grupo Recluta Hola que tal, mi nombre es Fernando, toco el ojo quinto y la segunda voz de Grupo Recluta Soy Daniel Cortés y toco el vago eléctrico Mi nombre es Carlos Martínez y toco el acordeón Que tal, mi nombre es Manuel Rodelo, vocalista de Grupo Recluta Para toda la gente por ahí, saludos ¿Quién es el que sigue más las fans? ¿Quién sigue más las fans? Pues yo creo que al Manuel No, Manuel, es el Manuel Al que lo siguen más las fans, yo creo que a mi compa Manuel El que sigue más las fans, el toro ¿Quién es el más rápido para forjar un churro? Ni uno, nadie fuma Ay cabrón, ahí se nota, puedo decir ¿Por qué? Que nadie fuma Y no te sabría decir porque pues nadie fumamos No, nadie fuma ¿Puro deportista? Puro deportista, aunque no parezca El más rápido para forjar un churro El toro también ¿A poco sí fue? ¿Está diciendo que no fuma el hotel? No, pero él los forja Menciona con quién convives más Y di una cualidad y un defecto de esa persona del grupo Yo convivo más con el bajista que es el Dani Y su defecto es que es muy impuntual ¿Y la cualidad? Que es muy buena persona, tiene buen corazón Ahorita convivo más con, por lógica, con el Manuel ¿Y cualidad y defecto? La cualidad que compone bien Y el defecto que no es humilde Pues con el Rafita, con el que acaba de entrar Es bien puntual el güey Y nomás que es medio burro Yo creo Que no sé si convivo más Pero me llevo mejor con el pollo Con el Gabel Cualidad Es este Pues muy sincero Muy solidario y defecto Es muy mamón Yo pienso que siempre me toca compartir cuarto con el toro Porque es bien pedorro Machín, machín, con ganas ¿Y una cualidad? Pues una cualidad Que siempre que me incomoda la cama Y le digo No te muevas Así se queda como está Yo me puedo estirar Porque está más gordito él Porque tiene que ver ¿Quién fue el último que se equivocó en un show? El último que se equivocó El Manuel se le olvidó la letra Se me hace y se equivocó de canción Porque de tantas que tiene Se desequivoca Creo que el Rafa ¿Qué toca se ve? La batería Y el Pollo ¿El Pollo? El bajo sextero Se le cayó el quinto Se le cayó el quinto Se le cayó el quinto Se me ha caído Se me ha caído ¿Qué tocas tú, Diego? El acordeón No me acuerdo Pero sí se me ha caído El Pollo ¿Quién ejecuta mejor su instrumento? Pues yo diría que a mí en lo personal me gusta mucho como toca el bajo el Dani Y me gusta porque sabe muchos géneros y trae su propio estilo Daniel Pues el toro ¿Quién es el toro, nombre? El acordeonista Yo digo que mi compa Dani El Daniel El bajista Yo pienso que el que más sabidura tiene musicalmente es mi compa Dani ¿Quién es el más relajiento del grupo? ¿Más hay que andar así por el desmadre? ¿El que...? ¿El desmadroso? Sí, bueno ¿Quién es el toro? ¿Quién es el toro? ¿El desmadroso o qué? Yo y el toro Pues el Manuel La neta creo que yo mero Yo, güey ¿Quién es el más borracho? El Dani El toro Híjole Me vale decirlo pero es mi compa toro El más borracho El Dani El toro Cinta negra ¿Quién es el más relajado o el más ordenado en el grupo? No, sin duda yo Manuel Yo creo que el Pollo El más organizado El Rafita El baterista Rafa ¿Quién es el que lidería más el grupo? Pues... Yo pienso que Manuel Manuel ¿El Manuel? Manuelón Pues... Yo pienso que en todos lados alguien tiene que haber un líder No, no, Pedro Yo pienso que yo soy el que Ahí los traigo El chongo ¿Quién crees que la tengo más grande, güey? No, no, pues... ¿Qué pues? No... No, no, no sabría decirte Alguien, alguien, menciona alguien de grupo No, no, no sé ¿Quién crees, alguien? No, no, no sé ¿Quién crees, alguien? No, no, no sé No, pues... No, pues... No, pues no sabría decirte Uno, tienes que mencionar a alguien del grupo Mmm... No, pues yo 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 Lejos Yo, güey Ah, güey Tomás, pensabas que era pierna, güey ¿A quién sacarías del grupo en caso de tener que sacar a alguien? No, me sacaría yo mismo, yo creo Ah, qué pedo, güey, esa pregunta que... Se va a acabar el grupo hoy ¿A quién sacarías? Ya me salgo Y... No, pues al Gabel ¿Por qué, güey? ¿Quién es ese? El pollo ¿Por qué? Ese se me saca de dónde, güey ¿Quién sacarías? A mi compañito No, 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 no... No, yo... No, pues... Yo creo que yo mismo me salgo Ah, pues yo, güey O sea, cuando tú sacas uno, güey No, yo no Pues mi nombre es Rafael Martínez Y un saludo es para los Huachiringas Y... Para que le den like a la página de Recluta Y en las redes sociales Así como Grupo Recluta Y... Pues... Que sigan apoyando Salud para los Huachiringas 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 es uno en el... Un saludo de su compa Daniel Cortés Bajista de Grupo Recluta Un saludo para Huachiringas Un saludo para mi compa Huachiringas De parte de todo Grupo Recluta Ánimo Saludo para mi compa Huachiringas Aquí que nos pone... En aprieto Nos va a dejar sin grupo el rato ¿Las redes sociales de grupo? Las redes sociales de grupo Instagram Grupo Recluta Oficial El Facebook Grupo Recluta Oficial También Y la página de Facebook Ya la dije va De YouTube Grupo Recluta Oficial También La verga ya Dale como quiera que sea no lo surgo Algunos aprenderán ¡Ah! 35 Por Un saludo sur